a ese barra troll y nos pregunta habrá alguna esperanza de que aquel apuntó exe reviva o es lo mismo que roberta no es como lo de roberta y el resto de exes retrocedemos ente no existe si quieren que la bueno vamos a punto ubimorada no dice karma tendrá un origen pues hombre tiene su obviamente tendrá su pasado y todo esto pero de momento no tengo pensado trabajar en él o sea así que se explicarán sus motivaciones de por qué quiere gobernar los universos y hacerse con los cristales o sea obviamente tiene un pasado y todo esto pero tampoco voy a profundizar tanto en eso de esta temporada esta temporada oyeron chicos acá hay otra temporada pero dependerá de ustedes del apoyo hombre si no habla libros ya te digo uy los libros iba tan guapo compren sus libros chicos aquí tiene el de no te comas este libro imaginen lo que yo lo tengo un día my crack me lo he comido si la verdad que sí pero bueno hablando de karma este alcarious walkie nos pregunta karma no es otra versión de mike como ha visto la película de voz ayer si ahora más o menos así va la pregunta no 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 karma no tiene nada que ver con mike el mike de su universo ese es mi quechu mi quechu uy mi quechu mi quechu suena a ketchup mi quechu pero bueno deadboy 604 nos dice cuánto mide mike crack y los demás compas en la serie no me salen medidas de memoria o sea lo establecí igual que las edades y tal pero se me pira o sea de hecho ahora mismo creo que ni recuerdo bien las edades de hecho lo bueno son de esas cosas de lores es lo típico que alguien crea sus personajes y tal pues por ejemplo de yo que sé de harry potter y tal y le pregunta el autor y sabe todo sabe cuando nacieron sabe cuánto miden de pero cuánto pesan todo pues lo tengo establecido pero no me acuerdo ok pero yo me acuerdo que más que lo dijo en un podcast anterior no suano sus años pero no su altura así que lo tiene aquí arriba si quieren verlo y después vuelven a este de nuevo sí ya puede decir quién es de menos a más el más bajito es willy ok por lógica como unos 30 centímetros después va mike que mide como unos 60 o 90 así sin 90 o si no se llega llega por la cintura arriba de uno ni no mide mide 1 70 y aquí yo sí más alto que te roly no pues puede ser cuando bueno después viene aquella que le supera un poquito después iría mi ketchup cuando te das orejas hacia arriba después raptor o sea de personajes principales y el más alto y no y timba miden lo mismo a robin creo que mide también lo mismo que ellos tres y ya bueno vendría exe y michelino que son más altos que ya mide en rollo 1 1 80 y mucho 1 90 incluso madre o sea que me ganan esos dos tú tú ahorita cuánto se ve yo vida real vida real 183 se supone por ahí solo de mi tamaño o sea que somos un opuesto de luz vamos mirar a los ojos fijamente nada como la vida real bueno